Te la toco de primera voz y que la agarras Cada jugada que sueño se hace realidad O pareciera algo casual Aunque ponga la barrera yo te la mando a guardar Toda la vida es un baile y te pueden bailar Aunque nos quieras lo verás En una cancha o en un bar Dando la vuelta manija me doy Subiendo el latido de esta vibración Cayo, taquita, chilena y tablón El fuego sagrado de mi corazón Toco y me voy, la camiseta es como un dios Toco y me voy, no importa cuál sea el color Toco y me voy, no importa cuál sea el color